¡Suscríbete al canal! ¡Hay seis diferentes! Búscalos en los locales adheridos y diviértete con los Zapito Colección de Dos en Uno. Antiguamente los niños se divertían comiendo lagartijas. Hoy disfrutan comiendo zapitos. ¡Pruébalos! Zapito DJ, Zapito Hacker, Zapito Deportista y Zapito Indy. ¿Usted también quiere un zapito? Tome, aquí está. Muchas gracias. Para el niño, para la niña. Lleve ahora el nuevo zapito en sus tres variedades. Por aquí, por aquí. ¡Nuevo zapito superhéroes! ¡Nuevo zapito superhéroes! ¡Pruébalos! ¡Pruébalos! ¡Sama! ¡Ya están aquí los zapitos superhéroes de dos en uno! ¡Súper poderosos! ¡Súper coloridos! ¡Súper ricos! ¡Pídelos y súper cómetelos! Si te aburre, bríncatelo con Zapito. Grillo figura sabor chocolate y relleno de cacahuate, cajeta, chispas de colores y cherry. ¡A sólo un peso! ¡Sapito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pruébalos! ¡Pruébalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible no comérselo! ¡Sapito! 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 No vienes si lo pruebas, un poquito Riquísimo Zapito, imposible no comérselo Zapito, rico, rico Paleta, rico Zapito, imposible no comérselo Proba el nuevo Zapito Paleta Zapito Puede 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 Prueba el nuevo Zapito Cookie Galleta, vas a un exquisito relleno con leche Y tu Zapito de siempre Zapito Zapito Pinta, pinta Zapito Imposible no comérselo Zapito Pinta, pinta, pinta tu lengua Proba el nuevo Zapito Pintalengua Zapito Animate al desafío Caliente Chafrío Caliente o frío Zapito Desafío Animate al nuevo Zapito Desafío Y descubrí que efecto te tocó ¿Qué te tocó? Zapito Zapito ¡Bruh! ¡Hacito! Zapito ¡Nuevo Zapito Acido! ¡Animate a probarlo! Zapito 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 Proba el nuevo Zapito Hay muchos stickers para coleccionar Abre tu Zapito y te sorprenderás Zapito Y ya en la oscuridad ¡Riquísimo! Pedíselo a tu kiosquero Y coleccionalos Zapito 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 te trae la nueva sensación Tijalo en tu boca y sentir la explosión ¡Buenísimo! Pedíselo a tu kiosquero Y encontrá las 15 caritas diferentes Zapito 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 ¡Imposible no comérselo! El Zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo ¿Por qué no vienes y lo pruebas? Un poquito Es el Zapito Y es muy muy rico ¡Buenísimo! Prueba tus Mini Zapitos surtidos Y ahora Super Zapito El nuevo Mini Zapito fortalecido con hierro Zapito 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 ¡Imposible no comérselo! El Zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo ¿Por qué no vienes y lo pruebas? Un poquito Es el Zapito Y es muy muy rico ¡Buenísimo! Prueba los nuevos Zapito Waffer bañados con pepitas de colores Y el nuevo Zapito Max El Zapito más grande y divertido ¡Sapito! Zapito 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 ¡Imposible no comérselo! El Zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo ¿Por qué no vienes y lo pruebas? Un poquito Es el Zapito Y es muy muy rico ¡Buenísimo! Prueba los nuevos Amigos de Zapito Diferentes formas de animalitos que te pueden tocar de sorpresa Zapito 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 ¡Imposible no comérselo! El Zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo ¿Por qué no vienes y lo pruebas? Un poquito Es el Zapito Y es muy muy rico ¡Buenísimo! Prueba el nuevo Waffer Zapito sabor a fresa La galleta más rica y entretenida Zapito Zapito Pinta, pinta Zapito ¡Imposible no comérselo! Zapito Pinta, pinta Pinta tu lengua Zapito Ahora diviérdate comiendo con el Zapito Pintalengua Y disfrútalo también en Sabor Fresa Pinta no con el Zapito Pintalengua Fijao Pintalengua ¡Pinta no con el Zapito! Gracias.